Parte de la información que vas a encontrar en bundal.com.ar mientras nosotros ya estamos en las calles de la ciudad para averiguar y hablar con los protagonistas de los que son las noticias en esta hora de la jornada. Fría jornada con 3 grados de temperatura. Nuestros compañeros Marcelo y Andrés ya en el Palacio Municipal porque vamos a hablar de las propuestas que fueron presentadas para el presupuesto participativo hasta el viernes pasado. Hasta el viernes pasado, hasta el 9, había tiempo para presentar proyectos para el presupuesto participativo en la nueva edición. Y de eso vamos a hablar en un ratito con los protagonistas pero ya están nuestros compañeros allí esperando la conferencia de prensa. Marcelo, Andrés, chicos, adelante ustedes. Muchísimas gracias, Pauli. Muy buen día para vos. Abrazo grande para cada uno de los seguidores de Puntala M. Jornada muy, muy fría. Prácticamente el inicio del invierno se ha marcado en la jornada de hoy. Ya estamos aquí en el Salón Auditorio del Palacio Municipal en donde hace minutos ha asumido precisamente Darío Fuentes, recordamos en reemplazo, del intendente Juan Manuel Llamosas quien está oficiando su licencia en virtud de la campaña producto de las elecciones gubernamentales a desarrollarse el próximo 25 de junio. Darío Fuentes en este caso también acompañando al secretario del Gobierno Abierto y de Modernización, tal es el caso de Guillermo Rivas. Tal como lo decías, el último viernes se venció ya el plazo de presentación y es un número verdaderamente importante, 1118, va a estar acompañado de un anuncio con Nicolás Lamosas, como así también con Karen Boñi en la presentación formal. Te robamos dos segundos, Guillermo. Bueno, un número verdaderamente importante, cada vez más creciente en esta nueva edición del presupuesto participativo. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buenos días a todos. La verdad que sí, una gran satisfacción. Primero haber terminado esta etapa importante de trabajo que es de convocar, invitar, convencer, dialogar con los vecinos e instituciones para que, bueno, generen su propuesta, piensen en su barrio, piensen en su ciudad. Y el hecho de tener la gratificación de que en la séptima edición nuevamente, récord de cantidad de proyectos presentados, denota, por un lado, en lo que a nosotros representa, es no solo el pensar en récord por número, sino en cómo una política de participación ciudadana genera confianza, genera credibilidad, pero principalmente genera una cultura del vecino comprometido en mejorar su ciudad, que creo que eso es el valor más importante de esto del presupuesto participativo, que sostenerlo en siete ediciones y no es fácil, otras experiencias de otros municipios, bueno, ha costado, siempre nos ha costado. Y bueno, entonces, una gratificación realmente importante en este día. Bueno, un número creciente que no es casual, sino que sobra también el trabajo con las instituciones que han desarrollado, que han estado caminando, que han estado reuniéndose. Sí, no es casual, el hablar de la participación no siempre es espontánea, siempre hay que trabajarlo, hay que innovar. Este año oxigenamos los ejes, tanto en el presupuesto participativo joven y principalmente en el ciudad, pensando y orientando en el beneficio y en el compromiso de lo que es las instituciones en nuestra ciudad, no solo el vecino, sino la consideración de las instituciones en cuanto a ser beneficiario del proyecto o pensar en ejes que las instituciones puedan promover y la participación. Y bueno, creo que el motor de esto ha sido no solo las distintas secretarias compartiendo con las instituciones, sino las instituciones que lo han tomado y se han involucrado en lo que es la presentación de propuestas. Y bueno, aspiramos también a que seguramente en la etapa de la elección, como ya lo hicimos el año pasado, serán también centros de votaciones, porque en definitiva lo importante es promover y facilitar la participación que es lo que legitima todo, en presentación de propuestas y en la elección. Bueno, etapa de condiciones de viabilidad ahora. Bueno, ahora un gran trabajo interno, si bien terminamos esta etapa de presentación de proyectos, el gran laburo a cargo de Karim Bogni y todo el equipo de hoy de ver de que cada uno de los proyectos que presentaron, si es viable, si está correcto en el eje, que está correcto en el sector articular con las áreas, porque hay que presupuestar lo que este año va a ser particularmente complejo por la inflación. Pero bueno, siempre en equipo tendremos dos meses arduos de tarea, el objetivo es llegar al primero de agosto para que cada uno de los presentantes que su proyecto va a ser sometido a votación, ya lo tenga en mano y pueda empezar su campaña, su difusión y convencer a los vecinos, porque a partir del 23 de agosto va a empezar la elección de estos proyectos que han sido presentados. Gracias, Gisermo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pauli, como verás, ha hecho importantes anuncios, 1.118 son los proyectos, hay que analizar las condiciones de viabilidad a lo largo de estos dos meses y el primero de agosto ya seguramente se sabrá cuáles son los mismos, ya de a poco está dando inicio. Si te parece, le robamos dos segunditos. Darío, te molestamos un segundito, bueno, en primeros minutos de la asunción, el reemplazo al intendente Juan Manuel Llamoza que está oficiando sus vacaciones por la campaña. Bueno, buenos días. Sí, acompañando en esta oportunidad al equipo de Gobierno Abierto en la presentación de lo que es la edición 2023 de presupuesto participativo, con la satisfacción de ratificar ese compromiso que hicimos allá por el 2016 al inicio de la primera gestión donde nos comprometimos con promover políticas públicas donde el vecino se sienta protagonista, donde las instituciones se involucren en las políticas públicas del Estado municipal y en ese sentido con la alegría de poder hoy estar difundiendo cuáles han sido los resultados de esta convocatoria y con la alegría de saber que estas herramientas de participación ciudadana son bien tenidas en cuenta por la sociedad, por la comunidad y la ciudad se involucra. Bueno, próximas dos semanas de desdoblamiento de funciones. Bueno, con la tarea de continuar con el plan de gobierno, con la gestión, con una agenda cargada, trabajando codo a codo con los secretarios, con el jefe de gabinete, interviniendo en todas aquellas acciones que el Estado municipal desarrolla y que requieren la intervención o la mirada más atenta del gobierno y en eso vamos a estar. Ya hoy, desde muy temprano, arrancamos acompañando y visitando el mercado de abasto local, visitando a los productores hortícolas, los playeros en una sociedad de economía mixta que integra lo público y lo privado, que vincula a la producción vegetal de nuestro cinturón verde con la comercialización en un día de operatoria muy importante, así que con mucha actividad, la verdad que con mucha actividad. Bueno, que sea con suerte, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Bueno, las primeras palabras también de Amodo 2x1, Pauli y Darío Fuentes, recordamos que el jueves lo anticipamos el pedido de licencia, el intendente Juan Manuel Llamosas, para profundizar algunas cuestiones que atañen obviamente a la campaña de las próximas elecciones del domingo 25 de junio a nivel provincial, por eso Darío Fuentes ha asumido en su reemplazo a lo largo de estos 15 días y va a estar obviamente con tareas desdobladas tanto en el Consejo Deliberante como así también aquí en el municipio. A punto de iniciar con la presencia de Nicolás Llamosa, Gonzalo Pastrana, Julián Oberti, Darío Fuentes, de Karen Boñi y de Guillermo de Rivas, entonces esto de lo que recién anunciaba. 1.118 son los proyectos presentados y ahora arranca la etapa de viabilidad tanto el mes de junio y julio y ya en agosto seguramente, después del trabajo de selectividad y de viabilidad, van a quedar los proyectos que puedan llegar a ser presupuestados y votados por los riocuartenses. Bueno, ahí estamos en vivo y en directo desde el Palacio Municipal, a punto de comenzar la conferencia que va a dar los detalles de seguramente cómo fue el proceso mediante el cual resultaron 1.118 los proyectos presentados para el presupuesto participativo en esta nueva edición. No sé si vamos a escuchar entonces algo del comienzo de la conferencia, desde la producción. A ver. En primer lugar, solo ratificar el compromiso de la gestión municipal, como desde un primer momento recuerdo en aquel 2016, cuando comprometimos que el vecino sea protagonista de las políticas públicas y desde aquel entonces hemos puesto en marcha este programa que a lo largo de estos 7 años ha permitido que los vecinos, las vecinas, las instituciones puedan proponer desde el diseño, la formulación a través del sistema democrático de elecciones, cuáles son aquellas obras y proyectos que la ciudad requiere en función de la mirada y del debate de esas instituciones hacia de adentro y desde los vecinos. La verdad que con mucha satisfacción en el día de hoy el Secretario seguramente va a poner a disposición de la ciudad a través de ustedes, agradeciendo desde ya la reproducción de esta información que en definitiva ratifica la voluntad de los vecinos y vecinas de involucrarse a 40 años de la recuperación de la democracia, la mejor contribución que podemos hacer como gestión, que podemos hacer como comunidad, es involucrarnos. Y los vecinos han sido receptivos de esta propuesta que Juan Manuel Llamosas puso a disposición de los vecinos y claramente la herramienta ha dado sus frutos, claramente año tras año hemos podido, junto a los vecinos, junto a las instituciones, ejecutar obras y poner en marcha programas decididos por los vecinos, decididos por las instituciones, con un Estado presente que en forma conjunta las lleva adelante. Así que agradecerles, felicitar a todo el equipo, no solamente a la Secretaría de Gobierno, Abierto y Modernización, sino a todas las áreas del Ejecutivo Municipal que de manera articulada trabajan con la Secretaría de Gobierno, Abierto y Modernización y el equipo técnico. Así que felicitaciones a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Estimado Darío, Julián, el coordinador del gabinete. Bueno, Karin, siempre el motor de todo esto, pero uno tiene la posibilidad de conducir parte del equipo, pero bueno, Karin y todo el equipo de la Secretaría de Gobierno, Abierto. Gracias por estar acompañada, no solo en la conferencia, sino durante todo el proceso. Gonza Pastrana, de la Secretaría de Juventud. Y Lolo, Nico Lamosa, por siempre ser parte de la logística, el soporte de todo el equipo y principalmente de las herramientas que nos permiten crecer. Permitirme compartir la gran satisfacción en primer término de poder estar acá después de haber... Bueno, parte de la conferencia de prensa entonces está hablando Guillermo de Rivas, el Secretario de Gobierno Abierto y Modernización, antes Darío Fuentes, en funciones, como el Intendente Municipal, de acuerdo a la licencia que se toma Juan Manuel Llamosas para la campaña que está haciendo junto a Martín Yallora. Y acá las propuestas presentadas para el presupuesto participativo que van a ser detalladas a lo largo de esta conferencia que está brindándose y que estamos cubriendo en partecita, en vivo y en directo. Gracias. Gracias. Gracias.